Música ¿Qué no pasó? ¿Qué sucedió? Todo cambió entre los dos Dice que yo me equivoqué de nuevo Dice que tal vez ya no va más Dice que tú no volverás Sin embargo no voy a cambiar Si la verdad ya te irá igual Si no te importa si está todo mal Quiero saber lo que sucedió Si la verdad ya te irá igual Si no te importa si está todo mal Quiero saber lo que sucedió Música Ahora que yo te busco y tú no entras Hoy me recato y ya no entras Ahora que yo te busco y tú no entras Hoy me recato y ya no entras Ahora que yo te busco y tú no entras Hoy me recato y ya no entras Ahora que yo te busco y tú no entras Hoy me recato y ya no entras Música Sé que tal vez ya no va más Dice que tú no volverás Sin embargo no voy a cambiar Música Si la verdad ya te irá igual Si no te importa si está todo mal Quiero saber lo que sucedió Música Si la verdad ya te irá igual Si no te importa si está todo mal Quiero saber lo que sucedió Música Ahora que yo te busco y tú no entras Hoy me recato y ya no entras Ahora que yo te busco y tú no entras Hoy me recato y ya no entras Ahora que yo te busco y tú no entras Hoy me recato y ya no entras Ahora que yo te busco y tú no entras Hoy me recato y ya 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 no entras